Música Voy a presentar a ustedes una ponencia de carácter general que contiene algunas ideas sobre lo que he llamado la transición energética o puede ser calificada como tal y tecnológica que planteo que tuvo lugar a partir de la conquista de la llegada de los europeos a la antigua Mesoamérica Como dije, enmarcaré la problemática del cambio y persistencia que es el tema del coloquio de la tecnología hidráulica prehispánica particularmente en el seno de las sociedades indígenas coloniales El estudio de esta tecnología durante el lapso que va del postclásico tardío al primer siglo colonial nos permite acercarnos al conocimiento de los procesos de persistencia y analizar la transición energética y tecnológica que tuvo lugar a partir de la llegada de los españoles Mi objetivo final, todavía lejano, es realizar una comparación sistemática por lo más sistemática posible de la tecnología hidráulica de los dos periodos y establecer una cronología más fina pero sobre todo entender los procesos de cambio y persistencia continuidad de cambio tecnológica en materia hidráulica sobre todo en el ámbito de la sociedad indígena La exploración de este proceso parte del periodo prehispánico como dije tardío, respecto al cual abordo los siguientes aspectos de manera muy sumaria Las fuentes de energía, plantas combustibles, trabajo humano Los instrumentos de trabajo agrícola relacionados con el agua son prácticamente los mismos Las máquinas y el problema de la rueda La organización social del trabajo y los métodos hidráulicos La domesticación de plantas en Mesoamérica alcanzó un gran desarrollo Mientras que la de animales se limitó a algunas especies pequeñas como pavo, pato y el perro sobre todo El pato mudo también se apunta Pero otra parte de la proteína animal se complementó con especies silvestres en cautiverio que eran cuidadas y aclimatadas en los hogares como la melipona o abeja nativa mal llamada abeja porque no es abeja la grana cochinilla, el ágil, venado, patos, entre otras Hay ahora investigaciones que están ahondando en esta forma de cautiverio de cuidado en los hogares con etnografía, es muy interesante Bueno, el número de especies domesticadas de plantas alcanzó el centenar las más importantes de las cuales fueron el maíz, varias especies de frijoles y calabazas los chiles y en algunas zonas el maguey, los amarantos y las chías fueron de gran importancia Recordemos que el largo proceso de domesticación se inició hace 10.000 años con la calabaza o curita pepo como la precursora La dieta se complementaba en mayor o menor de vida y de acuerdo con las condiciones locales con los animales cazados, cuidados y pescados así como con numerosas plantas y hongos recolectados algunas por cierto en proceso de domesticación como el capolín y el tejocote que no son propiamente especies domesticadas sino en vías Bueno, respecto a los combustibles El más utilizado fue la leña al que se sumaron otros como las pencas de agaves y nopales y diversos arbustos de distribución local Un problema importante que debemos plantearnos no resuelto y poco discutido es el del carbón vegetal Me refiero a si este carbón vegetal se fabricó y usó a nivel doméstico en la época prehispánica o para uso ceremonial o para la metalurgia Las evidencias documentales son escasas y magras y en general apuntan a que la técnica para elaborarlo se conoció pero quizás su uso se constrinó a la fundición de metales cosa que me acaba de confirmar Blanca hoy en el desayuno y que bueno, ya hay bibliografías sobre el tema pero es muy importante esta discusión y creo que merece mayor atención Es un tema abierto a la investigación La etnografía nos muestra que los llamados pornos actuales de carbón son itinerantes y no dejan estructuras por lo cual su identificación arqueológica es complicada En el contexto de sociedades con, entre comillas, déficit de energía En los últimos años he logrado documentar con diversas fuentes escritas en la colonia temprana la existencia de un sistema de trabajo forzoso políticamente organizado por los señoríos, estados e imperios del posclásico con muchos de ellos dirigido a canalizar la mano de obra necesaria para brindar los servicios públicos cotidianos y para construir y mantener la infraestructura como obras hidráulicas, caminos, canales, puentes, templos, palacios, mercados juegos de pelota, terrazas agrícolas probablemente y otras que podamos incorporar a esta lista Hablamos de la organización de la población trabajadora de la gente común, es decir, de los más iguales en agua de campesinos y también artesanos para canalizar su energía hacia la construcción y mantenimiento cotidiano de las obras una vez construidas Sobre los animales de trabajo La ausencia total de animales de trabajo en Mesoamérica impuso la necesidad de organizar la energía humana para aplicarla a los trabajos de toda índole que ya mencioné incluyendo probablemente la producción de los tributos en algunos casos En el siglo XVI he podido reconstruir las características del sistema laboral compulsivo o cuatequitl prevaleciente en la Mesoamérica del posclásico particularmente en el centro de México Cuenca de México, Pescoco, Puebla, Tlaxcala pero que probablemente también existió por una serie de indicios en otras regiones como la Mixteca o Yucatán El cuatequitl era un sistema de trabajo basado en la organización de los macehuales como dicen conjuntos de 20 cabezas de familia o tributarios encabezados por un mandoncillo o funcionario menor y cada cinco ventenas a su vez por otro funcionario de mayor rango o mandón de 100 trabajadores o hachas, también ahí necesitamos auxilio de los especialistas de los arqueólogos que eran de piedra y cobre de diferentes piedras y de cobre duro aparte de haber otros tipos de herramientas o de instrumentos para trabajar la madera como esta que aquí vemos junto con el hacha el tipo de hacha mesoamericana que está representada en muchos códices unas palabras muy brevemente para hablar de las máquinas pensamos que en Mesoamérica no había máquinas por supuesto las llamadas máquinas pues son simples y complejas las máquinas que se conocen para Mesoamérica por supuesto existieron eran tres de las clasificadas como simples las palancas, las cuñas y las rampas o planos inclinados las palancas y cuñas fueron la mayoría de los instrumentos de trabajo conocidos por medio de los códices que ya mencioné y por la arqueología no he encontrado en cambio evidencias documentales sobre las rampas pero en cambio localicé el testimonio fabuloso de la arendina que me supirió el doctor Vargas Luis Alberto Vargas escrito por el jesuita Bernabé Cobo que describe cómo se construyeron en el Perú los grandes edificios sin casi luego durante la colonia se siguió haciendo de manera similar esto pues lo conocemos de Egipto y de otras regiones también de civilizaciones antiguas no me detendré en ello está este pasaje porque el tiempo corre pero este cronista refirió a admirarlo como la falta de máquinas de rueda pues inventaron o utilizaron las rampas para poder construir elevar las piedras y hacer pues todas las labores que en Europa en la Europa del tiempo pues se hacían con máquinas basadas en la rueda o con grúas etcétera, etcétera por ejemplo dice un pedacito nada más los instrumentos que tenían para cortar las piedras y labrarlas eran hijarros negros y duros de los ríos con que labraban machacando más que cortando traíanlas hasta donde era menester arrastrando y como carecían de grúas ruedas e ingenios para subirlas hacían un terrapleno escarpado arrimado a la obra y por ahí rodándolas subían y cuanto iba creciendo el edificio tanto iban levantando el terrapleno y posiblemente en compuertas giratorias pero no dio lugar esta rueda o este conocimiento al desarrollo de máquinas giratorias como carros, molinos ruedas, norias, etcétera ruedas de fábricas honorias extrañamente la polea o malacate no se utilizó para elevar el agua de pozos y otros depósitos pues hasta donde sabemos el agua se sacaba a brazo con cántaros o recipientes pequeños como cestos y jícaras atados a cuerdas y luego se vaciaba en cántaros pero en conclusión sobre este asunto de la tecnología social o el trabajo socialmente organizado que sufrió o compensó si ustedes quieren las ausencias técnicas con esto no quiero decir que no debamos ser más activos en la identificación de artefactos y máquinas bueno los métodos hidráulicos redondeando el asunto que hemos identificado hasta la fecha son básicamente cuatro el más importante sin duda es el de por gravedad la fuerza de gravedad para desplazar el agua sin duda como les dije el principal método empleado en los sistemas hidráulicos prehispánicos el otro es el de la sumersión y el por capilaridad o infiltración vamos a ver diversos ejemplos en esta sesión del uso de estas técnicas de estos métodos mejor dicho y no insistiré en ellos el cuarto que también pervive hasta la fecha es la aplicación directa manual con recipientes o llamado riego abrazo hay pues infinidad de fuentes de todo tipo en uso por supuesto etnográficas del mapa de Palermo que nos ha permitido parte de por supuesto los numeritos de las fuentes ahora lo tenemos ya localizado así geográficamente con precisión entonces este este mapa creo que nos muestra y dirige la predominancia de los sistemas de riego por gravedad sobre todo de presas de derivación mucho más que de presas de almacenamiento la transición pues y ya con esto voy cerrando de una época a otra nos está perdiendo este estudio comparativo entre los dos periodos usando sobre todo fuentes centrohistóricas y los resultados de investigaciones arqueológicas y como auxiliares la etnografía el registro visual en mapas y planos fotografías también antiguas pues ha permitido hacer un primer y voy a hacer aquí propaganda también de mi libro perdón pero es algo interesante que el colegio ha emprendido una serie ya de libros electrónicos y después de la edición primera que se agotó pronto ya está poquitito que salió una edición electrónica después y ya cierro con esto estoy ahora en plena realización de un libro para estudiar precisamente la continuidad de los sistemas prehispánicos tomando como base el estado del arte que significa este libro y agregando el estudio de todas las innovaciones incorporadas por los españoles tomando en cuenta elementos que tuvieron similitud la misma función por ejemplo de los acueductos que existieron en la época prehispánica y los acueductos introducidos por los españoles ya con arcos como se dieron estos procesos de desplazamiento y por otro lado de continuidad de obras por ejemplo una que es muy impresionante es la continuidad de la construcción de presas efímeras de presas muy sencillas hechas todavía una enorme cantidad de puntos de lugares de México que son una tecnología de origen prehispánico que son